Conta de los libros que leías. Ah, tenía buenos libros, buenos libros de medicina, de medicina, diccionarios. Y en mi colegio no me quitaron el puesto de lectura en toda la plenaria, el primer puesto de lectura, ahora, bueno, siento. ¿Pero leías solo en la clase o también para actos y cosas así del colegio? No, yo leía para mí, en la finca leía para mí. No, digo en el colegio. Ah, en el colegio, no, cuando estudié en Vélez, como allí a la biblioteca, ahí que nos daban buenos libros también, pero era el libro de los románticos, recuerdo. Novelas románticas. ¿Y en la finca qué leías? Porque eso era cuando estabas de vacaciones. Sí, leí, leí a Víctor Hugo, Alejandro Gumas, escritores de París eran ellos, Víctor Hugo, Alejandro Gumas. Ay, no me acuerdo quién más, pero leí muchos libros. Todos los libros que mamá tenía ahí en la finca, yo los veí. Y la chiqui, ay, eso sí, no se me olvidó, la chiqui era bien chiquita, cuando ya estaba yo casada con hijos y todo. Y nos fuimos a la finca y la chiqui se mezclaba volgando en esa piscina hermosa. Cayó al fondo de la piscina. Ay, chaco, le dije a su hermano, anda a sacar su hermanita que se cayó allá. Solo se veía la calzoneta así de, la calzonetía que llevaba. Susto que nos vimos. Y después cuando, después su papá falleció y todo, él nunca supo eso de la hogar, la chiqui. Un secreto. Fue un secreto.